Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready, lady, no puedo despegarte for my mind, me como crazy when I see your body wine, de tu estilo tu sonrisa y your design, te ves preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento, donde sea que ahora miro estás tu, estás tu, y espera un poco no te me vayas a ir, porque esta noche no se acaba el sufrir, tu conmigo yo contigo eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, soy baby, no puedo despegarte for my mind, me como crazy when I see your body wine, de tu estilo tu sonrisa y your design, lady, so baby, esta noche quiero hacer tu body wine, me como crazy when I see your body wine, wanna bump it, wanna bump it, wanna wine, come on baby, 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 come on baby